Kia Niro en su versión Desire, modelo 2019, con apenas 13.000 kilómetros. Recuerden que los Niros son carros híbridos, no enchufables, o sea que tienen dos motores, uno gasolina de 136 caballos y otro eléctrico. El vehículo empieza o se enciende en eléctrico, pasa a gasolina y luego nuevamente eléctrico según el manejo. Tiene un amplio maletero, muy buenas prestaciones en el tema de consumo. Hay clientes que les da 66 hasta otros 90 kilómetros por galón, gracias a su tecnología híbrida. Cuatro víridos eléctricos, todos automáticos, perdón, el principal automático. Silla del conductor regulable en altura, comandos en el timón, computador de a bordo, bluetooth, control de tracción, caja tiptrónica y cuenta con modo Sport. También aire acondicionado dual, cámara de reversa y a este le pusieron cojinería de cuero.